Y la gente estará diciendo, no ve a la que está montando con el mueble de la izquierda. Bueno chicos, estoy con mi mantita, serán las 10 y pico de la mañana y yo tendría que estar en realidad haciendo la compra, comprando los regalos de los cumpleaños de los niños que tenemos este fin de semana, amigos de Arturo. Yo tenía muchos planes esta mañana, os lo juro, pero no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, os acordáis que en el último vlog os dije, tengo que estar muy, muy, muy mala para tumbarme, estoy muy mala. En lo que es el resfriado, empeorado, estoy bastante peor y aparte no paro de toser, no paro, no paro, me está agotando ya. Y lo de los dientes, bueno, ayer pasó un día mejor, pero hoy me ha empezado a doler otra vez. Y bueno, no sé si os lo he dicho, ahí al final fui al dentista porque les metí presión. Y yo dije, o me cogeis o me voy a otro lado. No, le dije de verdad que ya, que tenía que ir. Le dije, hacerme un hueco porque es que necesito que me veáis. Y nada, muela picada, me tendrán que poner una funda, un perno, tengo otra ahí que también está ahí, que está a punto de romperse. Bueno, un caos. Mi boca es un caos. O sea, mi hermana, o sea, mi hermana y yo, esto dice los mismos genes. No, ella le ha heredado una boca mucho de mejor calidad y mi boca es de peor calidad. Mi padre la verdad es que siempre tiene cosas también y yo salí igual. Así que es lo que hay. Y yo siempre he dicho que espero que por lo menos Arturo no herede mi boca. En ese sentido. Bueno, estoy empezando últimamente los vlogs todos iguales. Es que parece un amargamiento esto. Es deprimente. Yo lo que quiero es enseñarles cosas guays y... Es que estoy animada, pero es que no puedo. No puedo. Bueno. Me he tomado... Bueno, me he tomado un paracetamol, no un ibuprofeno, porque el ibuprofeno el otro día me destrozó el estomago. He tomado un paracetamol. Espero que dentro de una horita o por ahí esté mejor. Y a ver si monto el mueble, que ya me lo habéis dicho algunos. Así que no sé. No sé si voy a montar el mueble. Debería de comprar también. Después más tarde digo, pero bueno, compro en el último momento. Y ya está. Y los regalos esta tarde con Joaquín y Arturo. Que me acompañen porque estoy muy malita. Que no quiero irme a ningún lado. Uy, estoy como desenfocada, ¿no? Tío, estoy llorando de la risa, pero te lo digo de verdad. También es verdad que es que como estoy mala, pues lloro con facilidad, pero llorando de la risa, eh. Es que he descubierto a una youtuber que se llama... Uff, ¿cómo se llama esto, tío? Fizzpireta. Fizzpireta. Y es que, tío, tiene algunos... Algunos vídeos que es que te meas de la risa, te lo juro, eh. Ay, que tía, más natural y más... Oh, por Dios. Os voy a dejar el enlace por aquí. Para que la veáis. Porque además son cortitos, eh. Los vídeos no son muy largos. Pero es que te meas, te meas de la risa con ellos. Bueno. Creo que ya me voy a levantar. ¿Vale? Voy. Ha pasado más o menos una hora. Uff. Estoy viendo que voy a empezar a montar el mueble. Y lo voy a dejar a medias. Y se va a quedar ahí días. Ay, no puedo con mi risa. Venga, Paula, tú puedes. Uy, encima tengo que poner una lavadora. Ostras. No puedo. Tengo frío. Lo más, y es que voy así. Me voy a poner algo. Ayer estuve mirando las instrucciones de la cámara, que no las había mirado hasta ahora. Y quiero intentar cambiar el tono de los colores. ¡Ay! Quería que vierais como lo iba cambiando, pero no me deja grabar e ir cambiándolo a la vez. Este es modo puesta del sol, ¿qué os parece? Interesante, ¿no? Espérate, voy a cambiar a otro. Ahora vuelvo. Lo he dejado al final en modo retrato. Porque creo que como que saca un color más bonito de la cara. Ahí lo dejo. No voy a cambiar más. Bueno, vamos a poner muebles, ¿no? Ay, madre. Joaquín dice, no, ahora. Ya adelanto. Ya ves. Empezamos bien, si no puedo ni moverlo para acá. Dios. Madre mía. ¡Hueve! Abrir cajas se me da muy bien. Esto, por ahora, va bien. Soy muy buena abriendo cajas. Ya lo estáis viendo. Me deberían de llamar, de algún lado, como abridora de cajas. Me publicito por aquí. Ya sabéis. Si estáis buscando abridores de cajas profesionales, aquí está. Necesito destornillador de estrella, plano y martillo. Pues, ahora vuelvo, ¿vale? Voy a apagar para no gastar. Joaquín se cachondeaba de mí, ¿no? He ido a ver cómo son los tornillos para saber qué tipo de destornillador tengo que coger. Una hora, me dice Joaquín. Si tengo que colocar todo esto, os aseguro que yo no voy a estar una hora aquí. Yo voy a estar una semana. ¡Madre mía! ¡Qué pereza! ¡Qué iluminar! Se nota que queda abierto la terraza. Vamos a ver. Pretende que haga un mueble sin martillo. O sea, tenemos de todo en casa. Pero lo que no tenemos es martillo. ¿Alguien me puede explicar cómo clavo unos clavos que hay aquí? Son estos. No sé si se ve. Son clavos, ¿vale? Por eso necesitas un martillón. ¿Cómo leches lo hizo? ¿Con el otro mueble? Voy a empezar a montarlo. Y cuando me pida el martillón, pues ya iré a por él. ¿Esto? ¿Esto para qué? ¿Eh? ¿Esto para nada? Seguro que al final no sirve para nada. Para la basura. Voy a hacer una reflexión. Yo siempre... Uy, que me reparo. Que aquí sigo con los tornillos. Siempre me las he dado de una tía muy independiente, ¿vale? La tía que yo siempre he dicho que si yo estuviera sola, que si yo viviera sola, que yo viviría, vamos, estupendamente bien. Yo podría aceptar todo. Que yo no necesito un hombre para nada. Lo siento, Joaquín. Te quiero mucho, pero... Es mejor que nos queramos de esta forma a querernos por necesidad, sinceramente. Y... Y entonces estaba aquí yo pensando en el mueble, ¿no? En lo que me va a costar y más estando mala. Y digo... Que lo termine Joaquín por la tarde. Y luego he pensado... ¡No! ¡No! Perdona. ¡No! Lo voy a terminar yo. Puede que no hoy. Puede que mañana tampoco. Bueno, esperemos que mañana sí. Pasado. Yo que sé. Pero lo voy a terminar yo. Lo voy a terminar yo porque no necesito de nadie para vivir. ¿Entendéis? Esto es una reflexión que estoy haciéndome yo ahora mismo. Entonces esto es el reto del mueble. Reto Mueble Ikea. Voy a poner el hashtag en el Instagram. Reto Mueble Ikea. ¿Vale? ¿Por qué sí? Porque además me voy a sentir muy orgullosa de mí misma. Y la gente estará diciendo... No vea la que está montando con el mueble de Ikea. No me dais mucho caso. Yo creo que esta manera... Mira. Me estoy tomando de tope. ¿Qué si paracetamol? ¿Qué si antibióticos? ¿Qué si lo de la tos? Aquí te hacen los mocos y eso, ¿no? Que estoy droga perdida. Entonces... Empiezo a delirar y empiezo a hablar como los tontos. Por ahora lo hago bien. Bueno, vamos a ver con lo siguiente. Esto lo dejamos por aquí. Pues al final resulta... Que las cosas estas... Sí que sirven padre. Lo que pasa es que debería haber más de lo que pone ahí. ¿Por qué? ¿Corre? ¡Gracias! Bueno, ¿qué os parece? De momento llevo esto. No está mal, no está mal. Voy a dejarlo así y me voy a ir porque tengo que comprar algo y encima me encuentro ahora en más subidón, subidón, que ya me encuentro un poco mejor. Y voy a aprovechar y me voy a comprar la comida porque si me apetece pollo, voy a comprar algo para hacer algo de comida de pollo o yo qué sé. Bueno, para que veáis qué pintaza tiene el pollo que me he hecho. Es que no hay, ¿lo veis? ¡Qué bueno! No sé, todavía no lo he probado, pero tiene pinta de bueno. Bueno, le he mandado una foto a Joaquín porque lo que suelo hacer, cuando se engancha a trabajar, a lo mejor está haciendo algo importante o no tan importante, sino que se ha enganchado ahí y yo le llamo y es como que está en otro mundo y dice, sí, ya iré, me pueden dar las tantas. Entonces lo que hago muchas veces es mandarle la foto de la comida, porque claro, en cuanto abre la foto de la comida es como, me voy, que quiero comer y te lo juro que funciona. Dile hola a los reyes que no las has dicho nada. Dile hola. Hola, hola, ¿qué? Que hoy no te han visto. Esa carita tan bonita que tienen mis niños. Ay, ay, ay. ¡Ale, mua, mua, mua! Sí, pero no lo peguen, no peguen los labios. Bueno, da igual, lo limpio después. ¡Mierda, ¿qué has hecho? Mira, mira, va al otro lado. A ver, ¿se ha quedado un pegote? No. Papi, di hola, anda. Hola. Que sé que estáis viendo que Joaquín lo está poniendo. Le insistí en que no lo ponga. Porque es que llevo toda la tarde mala. Ahora estoy un poco mejor. Pero llevo... Llevo toda la tarde malísima. Y yo le he dicho no lo ponga, que yo lo hago mañana. No lo ponga, que yo lo hago mañana. Pero dice que no quiere verlo ahí en medio. Entonces le va a poner las dos. Esa tabla de encima. Y que le iba a poner la de atrás, ¿no? Para guardarlo. Y ya metenlo en su sitio. Pero vamos. Bueno, que solo voy a poner dos tablas, ¿vale? Y es que Joaquín ha salido a comprarme otra cosa para todos. Porque es que no... Es que es horroroso. O sea... Vale, pásalo a un perro. Con cuidadito, ¿eh, Arturo? Que Arturo quiere hacer... Poner una linterna detrás ahora y hacer que vemos estrellas. ¿No? Toma. ¿Puedes dar a mí los imanes? Sí. ¿Y los otros imanes dónde están? Sí. No, que este es mío. Ah, ha partido de grabar. A ver, con petición de imanes. Tengo que pedirle al vecino un martillo. Vale, el primero he clavado. ¡Gracias! 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 Anda, que te lo sabes bien Bueno chicos Que ya es al día siguiente Estoy desayunando con Juan Digo, me voy a despedir del vlog porque ayer no me despedí Espero que sepáis que hoy estoy mucho mejor O sea que por lo menos mola despedirse así Tantas drogas y sentar algo ¿Habéis visto a Arturo intentando cantar? No lo he puesto antes De droga, perdí así Bueno pues nada chicos, hasta el próximo vlog Adiós